Estimados alumnos, bienvenidos a Derecho Mercantil, asignatura del primer curso del grado en contabilidad y finanzas en mi presencial que se imparte en el primer cuatrimestre. Mi nombre es Guillermo Guerra Martín, soy profesor titular del área de Derecho Mercantil de la Universidad de Juan Carlos y voy a ser el profesor responsable de esta asignatura. El Derecho Mercantil es definido normalmente como el derecho de la empresa o el derecho de la actividad empresarial, por lo que el objetivo de la asignatura es el de ofrecer una visión de los principales aspectos jurídicos que afectan a la figura del empresario y a su actividad. Para ello, el temario se divide en cinco grandes bloques. En el primero de ellos se estudia el estatuto jurídico del empresario y distintos aspectos de su actividad, incluyendo la normativa sobre la propiedad industrial, derecho de marcas, derecho patentes y la normativa sobre defensa de la competencia y la competencia desleal. Tras el mismo, se estudia como un segundo bloque el derecho de sociedades y, en particular, los principales tipos de sociedades como son la sociedad colectiva, la sociedad comanditaria y, sobre todo, la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. En un tercer bloque se abordan los denominados títulos valores, en los que se analiza el concepto, caracteres y régimen jurídico de la letra de cambio, el cheque y el pagaré. A continuación, se analizan los principales tipos de contratos mercantiles, como son el contrato de compraventa, el contrato de comisión, los denominados contratos de distribución, la contratación bancaria, contrato de transporte y, finalmente, el contrato de seguro. Por último, se estudian los conceptos básicos del derecho concursal. El contenido concreto de cada tema lo podéis encontrar en la guía docente, que está publicada en la página web de la universidad y también en el espacio del aula virtual de la asignatura. Asimismo, en la guía docente y en el aula virtual encontraréis explicación detallada sobre la metodología de trabajo y los criterios de evaluación de la asignatura. Básicamente, consistirá en la elaboración de prácticas online y en la realización de un examen escrito presencial al final del periodo lectivo. En cuanto a las prácticas, cada dos miércoles se colgará en el aula virtual, en la sección de contenidos, una práctica que cada alumno deberá resolver individualmente, esto es importante, y entregar en el plazo de dos semanas. Las mismas podrán consistir en un caso práctico, un comentario de jurisprudencia o en el análisis de una cuestión de actualidad relacionada con el mundo mercantil. Para la preparación y resolución de las prácticas, os recomiendo la lectura del capítulo correspondiente de cualquiera de los manuales de derecho mercantil que figuran como referencia en la guía docente, así como también el manejo de la normativa mercantil que podéis encontrar publicada en cualquiera de las editoriales jurídicas o incluso también accesible a través de internet en distintas páginas web. Las prácticas serán calificadas individualmente, obteniéndose al final una nota media que representará un 30% de la nota final de la asignatura. El 70% restante de la nota final resultará de la calificación obtenida en el examen escrito presencial que tendrá lugar al final del semestre, en la fecha fijada por la universidad, y que consistirá en tres o cuatro preguntas de redacción que se corresponderán con epígrafes del programa incluido en la guía docente. Es importante recordar que para computar las prácticas en la nota final es imprescindible haber aprobado el examen, así como haber entregado todas las prácticas y haber obtenido en las mismas una calificación media de aprobado. Quedo a vuestra disposición a través del aula virtual para resolver cualquier tipo de duda o consulta en relación con la asignatura, que espero resulte de vuestro interés. Un saludo muy cordial a todos.